Todo lo malo que encuentro en mi gobierno, seré el principal fiscal de Egipto. Cambiamos a Ecuador, por vivo de la gente. No vamos a tocar un centavo de nadie. Recordando las mentiras. Tras la decisión de socializar las utilidades de los bancos a finales del 2012, en el país se habló de una crisis financiera sin precedentes. César Robalino, presidente de Bancos Privados, octubre 2012. Y financiar, como era al principio el discurso, la propuesta, con las utilidades de los bancos. ¿Eso qué significa? Que las utilidades de los bancos desaparecen, pues. Y en la misma línea, Fidel Egas de Banco del Pichincha, octubre 2012, Radiodemocracia. Si él se va a llevar una parte de esas utilidades, pues no nos va a quedar, en primer lugar, para pagar los sueldos. Y después no nos va a quedar, en primer lugar, para pagar a nuestros repositantes. Entonces, ante esa situación, de que vamos prácticamente a ir a una situación de quiebra, yo digo, prefiero que se lo lleve el banco. Voces como las de Alfredo Pinergota en Ecoavisa. Noviembre 2012. El proyecto de ley para supuestamente financiar el aumento en el bono de desarrollo humano es un compendio de arbitrariedades. Si la Asamblea tiene algo de dignidad, debe negar este esperpento jurídico. Y Diego Quendo en Radiovisión, 2012. Esta gente que ahora, pues, apoya en forma masiva el planteamiento del presidente Correa, lo hace realmente inspirado en una vocación social. No, señoras y señores, pensando en las próximas elecciones, y en este, pensando en las próximas elecciones, incluyo al mismo presidente Correa. Pensando en las próximas elecciones, afán electorero, demagogia. Ahí están todos los asambleístas, estos independientes, miserables. Y este en el exterior, Mario Vargas Llosa, finales del 2012. En un país vecino, parece mentira, un gobernante cangrejo se propone apoderarse civilinamente del sistema bancario mediante medidas que lo pondrían de rodillas y a merced de los caprichos gubernamentales. Todos mintieron, porque al contrario de lo que dijeron, las utilidades aumentaron. Este año, casi 233 millones de dólares hasta septiembre, y el año pasado, 198 millones. Todo lo que dijeron la prensa mercantil y la oposición fue otra mentira comprobada. ¡Gracias!